¿La vas a matar? Aquí está Aquí está el perico ¿Dónde está? Peruardo Peruardo ¿Va por medio? Sí, solo un perico ¿A dónde la vas a matar? ¿Ya estuvo? ¡Ay, sí! ¡Vete para acá, Riana! Ahí está revolcando ya No, me vio vigiando, aquí no la va a matar Digo ¡Dos más! Si matan las gallinas aquí, ahí la juega Ya estuvo Ya estuvo ¿Cuál? ¿Esa que está ahí? No, es otra Ahí le van a agarrar La otra ¿Dónde vas a agarrar? Sí, también Hay que agarrar una Hay que agarrar una Hay que seguirla Hay que agarrar una Aquí Aquí vive la niña Eva Aquí vive la niña Eva Aquí vive la niña Eva Ya está llamando Ya está llamando Ya está llamando ¿Aló? ¿Aló? ¿Me llamó? 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 Pues... No... La verdad no le he preguntado Pero pienso que cuando así... Vaya pues... Ope, que... Va, está bueno Va, está bueno Bueno... Bueno... Ya estuvo pues... Ya... Estaba cayendo a ver... Vamos a matar Bien Aquí, hundala Estaban... Asians Y....